Citrica Radio 88.5 Tenemos en línea a alguien que queremos saludar por su cumpleaños. Constanza Amaral, nos estás escuchando. Buenas noches. Claro que los estoy escuchando. Muy feliz cumpleaños. Gracias por atender. Muy feliz cumpleaños, querida compañera. Perdón. Claro, claro. Ahí hay queridos compañeros. Gracias, gracias. Acá estoy muy feliz porque estoy cenando con amigos y compañeros. Ah, bueno. Gracias por atendernos. Lucas, contale a los oyentes, vos que tenés ahí todo anotadito, todo al detalle, ¿con quién estamos hablando? Bueno, Constanza Amaral. Constanza Amaral es actriz, dirigente de la Secretaría de Cultura de la Asociación Argentina de Actores. Exactamente. Queríamos charlar un ratito con vos, aunque sea, además de saludarte, Constanza, buenas noches. Entonces, nos preocupaba un poco, nos preocupaba y nos interrogábamos en la situación hoy de los actores y de las actrices en este contexto actual, social, económico, político. ¿Cómo ves vos, desde la Asociación Argentina de Actores, en tu rol, la situación en este momento? Bueno, es absolutamente complicada porque a mí cuando me preguntan cómo anda la asociación, muchas veces entiendo a qué se refieren, ¿no? Cómo estamos económicamente o cómo... Yo siempre digo, mira, es muy fácil poner la televisión y si hay muchos programas de ficción, estamos mejor que si no los hay. Y digo mejor porque tampoco es que la asociación solamente se ocupa nada más que de que haya trabajo o no haya trabajo. En realidad, se ocupa no de que haya o no haya, sino en manejar los derechos para que se cumpla todo lo que se debe cumplir, ¿no es cierto? Ahora, la verdad es que en los canales de aire tienen una o dos novelas. Cuando yo empecé, había novelas a partir de las 12 del mediodía. Es más, llegué a hacer una a las 11 del mediodía y de ahí seguía toda la tarde y hasta la noche. Entonces, el volumen de trabajo era muy grande y en este momento no lo hay, no hay ficción. No hay ficción. Y lo poco que hay es enlatado también. Repeticiones. Y claro, mirá, hay dos cosas. O hay enlatado, que es muy sencillo, lo compran porque lo compran por mil o dos mil dólares la lata, que es nada. Y claro, siempre es mucho más cómodo que lidiar con autores, actores y todo lo demás y lidiar por un rating. O sea, si pagan una lata esa irrisoria cantidad de dinero... ¿Una lata sería un capítulo o una lata sería una serie completa? Hay latas que cuestan dos mil dólares. ¿Y es una serie completa? Sí. ¿Es una ridiculez? Una ridiculez nada. Y con eso durante meses se ahorran, ¿no? Y sí, pero ¿sabés qué pasa? Que son series que ya están pasadas y recontrapasadas. Claro, claro. Claro, o sea, ya es todo ganancia, no les importa. Es lata barata, ¿entendés? Pero artísticamente hablando y en cuanto al fomento de los actores, actrices de nuestro país, a los que deberíamos apoyar y acompañar, se va todo lo contrario, digamos. Se reduce los espacios y por ahí solamente las figuras que acceden son algunas nomás o las más grandes. Y tampoco sé si las más grandes son las que están de moda por ahí en este momento, ¿viste? O sea, cambiaron los parámetros. Y con esto no digo ni bien ni mal, pero siempre hubo figuras de moda, pero también al mismo tiempo estaban actores y actrices. Claro. Ahora hay cada vez menos de eso, ¿verdad? De todas maneras, siempre a lo que vamos es al tema de la cantidad. La cantidad de los programas que existen con actores son muy pocos. Con lo cual no solamente se quedan sin trabajo los actores, sino los directores, los escenógrafos, todo el mundo maravilloso que forma esto. ¿Viste? Que no es solamente lo que uno ve por la pantalla. Tal cual, tal cual. Iluminadores, fotógrafos, camarógrafos, editores, directores, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces yo me pregunto a tanta gente que ha estado estudiando estos últimos, como en el cine, ¿no? Tantos años que ha estado, tanta gente que ha estudiado cine, televisión, digo, ¿para qué se ha preparado? ¿No? Digo, para cumplir con todos esos roles que no tienen que ver solamente con la actuación, sino con estos lugares que tienen que ver con Iluminador, con el foquista, con el... Sí, todo el personal que es indispensable para que un proyecto pueda ser llevado adelante. Exactamente. Constanza, una consulta, ¿no? La Asociación Argentina de Actores también aglutina, no solamente los que salen en la televisión, sino, imagino, también los de teatro. Obviamente. Corregíme si me equivoco. No. Y en el teatro, digamos, que siempre fue un poco más difícil, ¿no? De acceder. La televisión por ahí es como una cuestión que uno por ahí tiene en la casa, ve las novelas. El teatro uno tiene que ir al teatro, pagar la entrada. ¿Cómo ves la situación hoy? Y son dos situaciones muy distintas, digamos, una cosa es el teatro comercial, que es el teatro que está mayoritariamente sobre corrientes, que está muy complicado. Está muy complicado porque, bueno, una entrada cualquiera cuesta 700, 800 pesos. Claro, cuando no mucho hicimos más. Entonces, imagínate, estoy hablando una cualquiera. Económica, sí, sí, económica. Claro, porque si estamos hablando de lo que está en este momento en el liceo, que es cabaretos, creo que me vale muchísimo más que eso. Sí, claramente, sí, sí. Bueno, pero... Claro, lo mismo con los recitales de música. Ah, bueno, eso ya es otro mundo. Es tremendo, es tremendo. El costo es tremendo. Una entrada a un evento cultural es algo muy difícil de acceder. Y después está, digamos, lo que tiene que ver con el teatro independiente, que es absolutamente una marca registrada nuestra, donde hay cosas excelentes y maravillosas, como hay también cada basura que ni te cuento, ¿no? Bueno, bueno, sí, claro, como en todos lados, como en los programas de radio también, que llaman la noche de tu cumpleaños. Claro, digo, está bueno decirlo, ¿viste? Porque hay de todo como en botica, como decía mi abuela. O sea, pero la verdad es que hay un público grande, hay mucho teatrero, y ese teatrero es el que corre el teatro independiente, que, bueno, puede gastar 400 pesos, digo, y te estoy hablando... Pero ya dos personas son 800 pesos, más las subes, tenés mil pesos de base en la salidita. Pero igual, estoy hablando de un teatro independiente donde de todas maneras tenés un autor, un director y actores. Sí, iluminadores, sonidistas, ¿cómo que no? Sí, no, te digo, y actores, digamos, de un cierto nombre, de una cierta trayectoria. Sí, claro que sí. ¿No? Entonces, bueno, eso, pero de todas maneras es una... Hay que estar atento a los programas de radio cuando regalan entradas. ¿Cómo, cómo? Hay que estar atento a los programas de radio cuando sortean entradas. Absolutamente, claro. Sí, sí. Claro, claro, claro. Se puede ir a ver cosas maravillosas. Y de todas maneras yo incentivo a, y lo digo a tu audiencia, de que estén atentos, ¿viste? Porque hay también, por ejemplo... Atentos y vigilantes. El San Martín y el Cervantes siempre tienen un día por semana. El San Martín, por ejemplo, es el día jueves, que es a mitad de precio. O sea, desde ya las entradas del San Martín o del Cervantes son... Son económicas. Muy económicas. Y los jueves están todavía al 50%. Todavía más económicas. Y si además presentas un carnet de jubilado o de estudiante, tenés posibilidad de una rebaja. Muy importante. Y la verdad es que son excelentes espectáculos. Bueno, hacía mucho tiempo que el San Martín no tenía un éxito como el que tiene en este momento... ...con el Hamlet, que está haciendo Furriel, dirigido por Schumacher. Que la verdad se los recomiendo, pues es un espectáculo deslumbrante. Bueno, así estaremos. Constanza, muchísimas gracias. Te dejamos ir a comer con tus amigos y tus familiares. Eso en primer lugar. Feliz cumple y muchas gracias por atendernos. Y segundo, nos gustaría en algún momento que vengas y sigas charlando. Nos cuentes también... Siempre pidiendo. Siempre pidiendo, siempre pidiendo algún día que vengas al piso y ampliamos la entrevista que se nos pasó el programa y nos gustaría seguir hablando una hora más. Además no te íbamos a llamar 40 minutos el día de tu cumpleaños. No, no, no. Sobre todo porque se me enfría el asado. Constanza, un beso enorme. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, chicos. Y de todos modos, viva el teatro. Mi vida, un beso grande. Te saluda, Leo. Te saludo. Feliz cumple. Sabés que siempre estamos conversando y charlando juntos. Serrano, te quiero, compañero. Yo también, compañero. Y realmente es bellísimo escucharte y apoyar en todo lo que se está haciendo, ¿no? En esto de poder reflotar también acá el radioteatro y seguir adelante. Feliz. Amo el radioteatro. Amo el teatro por radio. Muchas veces formo parte de las dos carátulas. Sí. Bueno, ves, esto que vos me estabas diciendo, me hablaban recién de opciones cuando no te encanta y gusta el teatro y se quiere. Bueno, realmente los sábados, el domingo a la noche, perdón, vean las dos carátulas. Sí, sí, sí. Perdón, escuchen las dos carátulas. Se puede escuchar por internet, se puede escuchar por radio. Radio Nacional, ¿viste? Y hay actores y actrices de primera línea, hace Nora Masi, hace mil años que lo está dirigiendo y están todos los mejores autores nacionales y no nacionales también. Totalmente. Y la verdad que es una oportunidad que uno a veces, viste, con esta cosa de que la imagen se comió todo, se olvida de eso. Y yo creo, compañera, que estamos en esto, en esta etapa y ya con esto te mando un gran saludo, recuperar la imaginación y recuperar los sentidos. Pero es maravilloso. Así que... Yo lo hice varias veces. Sí. Estuve allí y te digo que lo hago con una pasión y con una alegría como cualquier otra cosa, ¿eh? Como hacer una función de teatro. Totalmente. O hacer un programa de tele. Además, porque hay un elenco de primera. Así que es una buena opción para los domingos. No se lo pierdan. Radio Nacional. Mi vida, gracias, gracias. Feliz cumple y nos seguimos hablando, mi amor. Claro que sí. En cualquier momento voy al piso. Un besito, mi vieja reina. Chao, mi amor. Chao, chao, mi vida. Chao, chao. Tenemos en línea a alguien que queremos saludar por su cumpleaños. Buenas noches, Constanza Maral, ¿nos estás escuchando? Buenas noches. Claro que los estoy escuchando. Muy feliz cumpleaños. Gracias. Gracias por atendernos. Muy feliz cumpleaños, querida compañera. Perdón. Claro, claro. Ahí hay queridos compañeros. Gracias, gracias. Acá estoy muy feliz porque estoy cenando con amigos y compañeros. Ah, bueno. Gracias por atendernos. Lucas, contale a los oyentes, vos que tenés ahí todo anotadito, todo al detalle, ¿con quién estamos hablando? Bueno, Constanza Maral. Constanza Maral, ahora es actriz, dirigente de la Secretaría de Cultura de la Asociación Argentina de Actores. Exactamente. Queríamos charlar un ratito con vos, aunque sea, además de saludarte, Constanza, buenas noches. Nos preocupaba un poco, nos preocupaba y nos interrogábamos en la situación hoy de los actores y de las actrices en este contexto actual, social, económico, político. ¿Cómo ves vos desde la Asociación Argentina de Actores en tu rol la situación en este momento? Bueno, es absolutamente complicada porque a mí cuando me preguntan cómo anda la asociación muchas veces entiendo a qué se refieren, ¿no? Cómo estamos económicamente o cómo... Yo siempre digo, mira, es muy fácil poner la televisión. Claro. Y si hay muchos programas de ficción, estamos mejor que si no los hay. Y digo mejor porque tampoco es que la asociación solamente se ocupa nada más que de que haya trabajo o no haya trabajo. En realidad se ocupa no de que haya o no haya, sino en manejar los derechos para que se cumpla todo lo que se debe cumplir, ¿no es cierto? Ahora, la verdad es que los canales de aire tienen una o dos novelas. Entonces, cuando yo empecé, había novelas a partir de las 12 del mediodía. Es más, llegué a hacer una a las 11 del mediodía. Y de ahí seguía toda la tarde y hasta la noche. Entonces el volumen de trabajo era muy grande y en este momento no lo hay. No hay ficción. No hay ficción. Y lo poco que hay es enlatado también. Repeticiones. Y claro, mirá, hay dos cosas. O hay enlatado, que es muy sencillo. Lo compran porque lo compran por mil o dos mil dólares la lata, que es nada. Y claro, siempre es mucho más cómodo que lidiar con autores, actores y todo lo demás. Y lidiar por un rating. O sea, si pagan una lata esa irrisoria cantidad de dinero... ¿Una lata sería un capítulo o una lata sería una serie completa? Hay latas que cuestan dos mil dólares. ¿Y es una serie completa? Sí. Es una ridiculez. Una ridiculez nada. Y con eso durante meses se ahorran, ¿no? Y sí, pero ¿sabés qué pasa? Que son series que ya están pasadas y recontrapasadas. Claro, claro. Claro, o sea, ya es todo ganancia, no les importa. Es lata barata, ¿entendés? Pero artísticamente hablando y en cuanto al fomento de los actores, actrices de nuestro país, a los que deberíamos apoyar y acompañar, se va todo lo contrario, digamos. Se reduce los espacios y por ahí solamente las figuras que acceden son algunas nomás o las más grandes. Y tampoco sé si las más grandes son las que están de moda por ahí en este momento. O sea, cambiaron los parámetros. Y con esto no digo ni bien ni mal, pero siempre hubo figuras de moda, pero también al mismo tiempo estaban actores y actrices. Claro. Ahora hay cada vez menos de eso, ¿verdad? De todas maneras, siempre a lo que vamos es al tema de la cantidad, la cantidad de los programas que existen con actores son muy pocos. Con lo cual no solamente se quedan sin trabajo los actores, sino los directores, los escenógrafos, todo el mundo maravilloso que forma esto. Viste que no es solamente lo que uno ve por la pantalla. Tal cual, tal cual. Iluminadores, fotógrafos, camarógrafos. En realidad lo que uno ve en la pantalla es el 1%. Editores, directores, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces yo me pregunto a tanta gente que ha estado estudiando estos últimos, como en el cine, ¿no? Tantos años que ha estado, tanta gente que ha estudiado cine, televisión, digo, ¿para qué se ha preparado? Digo, para cumplir con todos esos roles que no tienen que ver solamente con la actuación, sino con estos lugares que tienen que ver con iluminador, con el foquista, con el... Sí, todo el personal que es indispensable para que un proyecto pueda ser llevado adelante. Constanza, una consulta, ¿no? Bueno, la Asociación Argentina de Actores también aglutina, no solamente los que salen en la televisión, sino, imagino, también los de teatro. Corregime si me equivoco. No. Y en el teatro, digamos, que siempre fue un poco más difícil, ¿no? De acceder, la televisión por ahí es como una cuestión que uno por ahí tiene en la casa, ve las novelas. El teatro uno tiene que ir al teatro, pagar la entrada. ¿Cómo ves la situación hoy? Y, este, son dos situaciones muy distintas, este, digamos, una cosa es el teatro comercial. Bien. Que es el teatro que está mayoritariamente sobre corrientes, que está muy complicado. Está muy complicado porque, bueno, una entrada cualquiera cuesta 700, 800 pesos. Claro, cuando no mucho hicimos más. Entonces, imagínate, si estoy hablando una... Económica, sí, sí, económica. Claro, porque si estamos hablando de lo que está en este momento en el liceo, que es cabaretos, creo que vale muchísimo más que eso. Sí, claramente, sí, sí. Bueno, pero... Claro, lo mismo con los recitales de música. Ah, bueno, eso ya es otro mundo. Es tremendo, es tremendo, el costo es tremendo. Una entrada a un evento cultural es algo muy difícil de acceder. Y después está, digamos, lo que tiene que ver con el teatro independiente, que es absolutamente una marca registrada nuestra, donde hay cosas excelentes y maravillosas, como hay también cada basura que ni te cuento, ¿no? Bueno, bueno, sí, claro, como en todos lados. No, pero digamos la verdad. Es que se llama en la noche de tu cumpleaños. Claro, digo, está bueno decirlo, ¿viste? Porque hay de todo como en botica, como dice mi abuela. Pero la verdad es que hay un público grande, hay mucho teatrero, y ese teatrero es el que corre el teatro independiente, que, bueno, puede gastar 400 pesos. Sí. Digo, y te estoy hablando... Pero ya dos personas son 800 pesos, más las subes, tenés mil pesos de base en la salidita. Pero igual, te estoy hablando de un teatro independiente donde, de todas maneras, tenés un autor, un director y actores. Sí, iluminadores, sonidistas... Y actores, y no, te digo, y actores, digamos, de un cierto nombre, de una cierta trayectoria... Sí, claro que sí. No, entonces, bueno, eso, pero de todas maneras, es una vez por mes... Hay que estar atento a los programas de radio cuando regalan entradas. ¿Cómo, cómo? Hay que estar atento a los programas de radio cuando sortean entradas. Absolutamente, claro. Sí, sí. Claro, claro, claro. Se puede ir a ver cosas maravillosas. Y de todas maneras, yo incentivo a, y lo digo a tu audiencia, de que estén atentos, ¿viste? Porque hay también, por ejemplo... Atentos y vigilantes. El San Martín y el Cervantes siempre tienen un día por semana. El San Martín, por ejemplo, es el día jueves, que es a mitad de precio. O sea, desde ya, las entradas del San Martín o del Cervantes son... Son económicas. Muy económicas. ¿Y los jueves están todavía al 50%? Todavía más económicas. Y si además presentas un carnet de jubilado o de estudiante, tenés posibilidad de una rebaja muy importante. Y la verdad es que son excelentes espectáculos. Bueno, hacía mucho tiempo que el San Martín no tenía un éxito como el que tiene en este momento con el Hamlet, que está haciendo Furriel, dirigido por Schumacher, que la verdad se les recomiendo, pues es un espectáculo deslumbrante. Bueno, así estaremos. Constanza, muchísimas gracias. Te dejamos ir a comer con tus amigos y tus familiares. Eso es un primer lugar. Muy feliz cumple y muchas gracias por atendernos. Y segundo, nos gustaría en algún momento que vengas y sigas charlando, nos cuentes también Siempre pidiendo. Siempre pidiendo. Siempre pidiendo algún día que vengas al piso y ampliamos la entrevista que se nos pasó el programa y nos gustaría seguir hablando una hora más. Además, no te íbamos a llamar 40 minutos el día de tu cumpleaños. No, no, no. Sobre todo porque se me enfría el asado. Constanza, un beso enorme. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, chicos. Y de todos modos, viva el teatro. Mi vida, un beso grande. Te saluda, Leo. Te saludo. Feliz cumple. Sabés que siempre estamos conversando y charlando juntos. Serrano, te quiero, compañero. Yo también, compañero. Y realmente es bellísimo escucharte y apoyar en todo lo que se está haciendo, ¿no? En esto de poder reflotar también acá el radioteatro y seguir adelante. Feliz. Amo el radioteatro. Amo el teatro por radio. Yo muchas veces formo parte de las dos carátulas. Sí. Bueno, ves esto que vos me estabas diciendo, me hablaban recién de opciones cuando no trataste y gusta el teatro y se quiere... Bueno, realmente los sábados, el domingo a la noche, perdón, vean las dos carátulas. Sí, sí, sí. Perdón, escuchen las dos carátulas. Se puede escuchar por internet, se puede escuchar por radio. Es radio nacional, ¿viste? Y hay actores y actrices de primera línea, hace Nora Masi, hace mil años que lo está dirigiendo y están todos los mejores autores nacionales y no nacionales también. Totalmente. Y la verdad que es una oportunidad que uno a veces, ¿viste? Con esta cosa de que la imagen se comió todo, se olvida de eso. Y yo creo, compañera, que estamos en esto, ¿no? En esta etapa y ya con esto te mando un gran saludo, recuperar la imaginación y recuperar los sentidos. Pero es maravilloso. Así que... Yo lo hice varias veces, estuve allí y te digo que lo hago con una pasión y con una alegría como cualquier otra cosa, ¿eh? Como hacer una función de teatro o hacer un programa de tele o... Además, porque hay un elenco de primera. Así que es una buena opción para los domingos. No se lo pierdan. No. Radio Nacional. Mi vida, gracias, gracias. Feliz cumple y nos seguimos hablando, mi amor. Claro que sí. En cualquier momento voy al piso. Un besito, mi vieja reina. Chao, chao, mi vida. Chao, chao, chao. Cítrica Radio.